Música Si vamos a tratar el problema, hay que tratarlo en todo su contexto. Saneamiento, agua y el medio ambiente, porque acá lo dijo el señor Toledo, el alcalde no le interesa, el alcalde no le interesa si acá hay contaminación, ustedes vayan por acá, ahí están los cúmulos de tierra, de polvío, por agua, que ha dicho el alcalde, ¿Qué corona tiene el cardabio para el que no puede pagar su agua? La corona que tenemos es que hay, han habido padres, abuelos, que han luchado por el beneficio de ese, incluso en una de los jubilados, el señor Marco Muñoz habló de que se negoció con la empresa cuando se hizo el saneamiento urbano acá, y a la empresa no le tocaba porque es sustento con plata de Fonabi y de todos los trabajadores. Sin embargo, la empresa se compromete a seguir dando el agua a Cartabio para que le hagan ese saneamiento a ellos. Y sin embargo, hoy, de buenas ganas, vienen y nos cortan tres horas de agua, en plena pandemia, están atentando contra nuestra salud, están atentando contra toda la población, no es posible, no es posible. O sea, acá el problema es coyuntural, donde verdaderamente a nosotros nos tiene, y hay muchas personas que de acá, y uno de ellos soy yo, por ejemplo, he tenido que salir de acá porque prácticamente estoy sufriendo con una bronquitis crónica. Tengo que dejar mi casa. Y los señores bien, gracias, se siguen enriqueciendo. Entonces, acá yo hago un llamado a toda la población. Si no nos unimos, si no nos unimos, vamos nosotros a seguir sufriendo, y nuestros hijos que van a heredar esta casa van a seguir sufriendo. Es momento que nosotros nos unamos y de una vez hagamos frente a la empresa. Acá no tenemos por qué temer, señores. Es un derecho constitucional. Yo soy ingeniero Junior Vallejo, sugerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Ascope. Bueno, hoy día he venido a petición, invitación y coordinación permanente también con el regidor Jorge Ávila, con la regidora Liliana Escobar, ¿no? Y con el regidor Carlos Sánchez Rubio, que, bueno, hoy día no pudo estar presente. Y estuvimos viendo la problemática del saneamiento físico-legal del sector El Ingenio, ¿no? De aquí del Centro Poblado Cartave. Ahorita, básicamente, hemos venido a escuchar a la población, a entender la problemática, ¿no? Le hemos sugerido, bueno, que presenten toda la documentación pertinente a través de un memorial dirigido al alcalde provincial. Y nosotros, pues, en el plazo pertinente responderemos y daremos un diagnóstico. Y, obviamente, las pautas y indicaciones para seguir a fin de lograr este... Básicamente, lo que manifiesta o lo que comenta es la necesidad de contar con un derecho que es a la propiedad, ¿no? Entonces, ese derecho, pues, a ellos también tienen documentos que les avalan. Y el propio acto de posesión también ya genera un antecedente. Tengo conocimiento que la empresa otorgó minutas de compra-venta a la población, ¿no? Generó minutas de compra-venta a la población hace aproximadamente 20 años, según lo que atestigua la misma población por lo medio de sus vecinos, sus dirigentes, ¿no? Y, bueno, ya el generar un documento de compra-venta, pues, ya es un antecedente bien fijo. Pero va a servir como parte del diagnóstico, ¿no? Va a ser parte del diagnóstico toda la documentación que nos van a entregar, ¿no? Obviamente, también haremos también nuestras propias indagaciones, verificaremos toda la información pertinente. Este es algo que se maneja de manera engranada, en realidad. O sea, es uno con el otro. O sea, vamos la población y, en este caso, bueno, las entidades gubernamentales, pues, trabajaremos de la mano, ¿no? Ellos presentan en su momento, nosotros también responderemos de la forma más oportuna posible, en el plazo más oportuno dicho mejor. Con eso ya podemos dar algunas salidas. ¡Gracias!